En el corazón ¿Ustedes están locos o qué les pasa? ¿A vos no te habían dicho que en la agencia que esta era la mejor mucama que tenían? Sí, me la recomendaron y todo Yo no soy mucama de nadie, imbéciles No Ay, mira cómo tratan los patrones, la mocosa Sí, sí, mejor porque no te tranquilizas y usas toda esa energía para limpiar, ¿eh? Sí, porque la casita es grande y hace rato que no la limpian Así que mejor que vayas arrancando, ¿eh? Dale Para que sepan, Antonella no limpia, ¿eh? Antonella no es mucama de nadie ¿Ah, no? No, no, porque yo soy una divina No pienso limpiar porque soy una superstar y porque soy una cantante muy top Ya sabemos que sos una cantante muy top Sí, 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 como lo sabemos, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a empezar a limpiar y mientras tanto nos vas cantando algo, ¿vale? Sí, Antonella limpia y canta Yo sé que para vos no es fácil ponerte contenta porque yo me voy Bueno, pero no te preocupes, Mati Yo ya te dije que estoy a full con vos Y que yo quiero que te vaya súper bien Bueno, pero capaz que no me va súper bien, me va súper mal y me pego en una patada que me mandan de nuevo No, no digas eso, porque a vos te va a ir bárbaro Yo jamás querría que a vos te vaya mal Vos sos única, Mati ¿Sabés qué? Te voy a extrañar un montón Yo también Pero bueno, está el mail, el chat, la camarita Con todo eso nos podemos ver siempre, ¿no? Sí, sí, es verdad Las distancias se acortaron un montón ahora Capaz algún día aparezco en Barcelona yo Viajo para allá y te voy a ver Ah, bueno, estaría buenísimo, ¿no? Estaría buenísimo Sí, estaría buenísimo, pero no es fácil de conseguir No, no Fácil no es, pero no cuesta nada soñar Es verdad Soñar no cuesta nada, ¿no? ¡Anto! ¡Eh, Nico! ¿Qué haces acá? La vine a buscar a tu hermana, pero no está Sí, yo también la busco ¿Dónde se metió? No sé, pero a ver, mancáme que averiguo Hola, pía Sí Decime, ¿mi hermana está ahí en tu casa? Ah, no Bueno, listo Esperá, ¿eh? Lu Sí, ¿cómo estás? Decime, ¿de casualidad mi hermana está ahí con vos? Ah, ah, listo Dale, dale, beso No, no, no está con las amigas Muy raro, ¿no? Sí Vas a tener que dejar a Antonella Y volver con mi hija De lo contrario Dios no lo permita Podrías tener un accidente Fatal ¿Te queda claro? Bueno, yo me tengo que ir Pero hagamos una cosa Si me entero de algo, te aviso Si me la cruzo, vale Sí, dale, anda Anda, yo también te aviso, ¿eh? Dale, dale, ya, amigo Hola, mami Hola, hija ¿Cómo andás? Ay, sí, se me está quedando Bien, bien, ¿y vos cómo andás? Yo bien, ¿y vos? Bien, qué sé yo Bien, qué sé yo Sí No me suena muy convincente eso Y no, porque, mirá Bien Porque Matías pudo convencer al papá Para poder hacer la prueba Sí Pero mal porque Lo voy a extrañar un montón más Sí, te entiendo ¿Y vos cómo andás? Yo, bien Bien, Bárbara Contenta con el tema de Federico Te imaginarás Ay, sí, qué lindo Y Leandro no sabés No sabés qué contento que está No te imaginás ¿Ah, sí? Sí, re contento con la noticia De que te ibas a casar Ah, ¿lo tomó bien? Sí, lo tomó re bien Porque él quiere que vos vivas feliz Entonces, si vos vivís feliz Él también va a poder vivir feliz Y va a poder hacer su vida, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué sabes eso? ¿Por qué decís? Él me lo dijo ¿Ah, él te lo dijo? Sí, me lo dijo Que estaba re contento Ah Sí Te escucho y no lo puedo creer, mirá ¿Por qué? ¿Le decís poner algo en especial? No, no, no Digo lo que me decís No lo puedo creer ¿Te cae mal? No, no, me cae mal, hija No me cae mal Me cae bien Me parece bien Que él se ponga contento Lo que pasa es que Me llama la atención Que lo tome con tanta frialdad, ¿no? No, no No es frialdad Él quiere que vos vivas feliz Nada más ¿Cómo sabés que él quiere Que yo vivas feliz? Porque me lo dijo Mamá, me lo dijo él Ah Él te lo dijo Sí Qué generoso que es tu papá, ¿eh? Muy generoso No, bueno Es generoso Mi papá es re generoso Pero la vida también es generosa con él Ay, esa frase tan maravillosa Vamos a ver por qué la decís Me la dijo él ¿Te la dijo él? Sí, me la dijo él Ah, qué bueno Qué bueno Pero mami, por favor Te pido, por favor, que no le cuentes a nadie esto ¿De qué no le voy a contar nada a nadie, hija? También algo que las chicas lo llaman todos los días por teléfono ¿Qué chicas lo llaman por teléfono? Por teléfono, todos los días lo llaman chicas ¿Ah, sí? Y Blanca también que está atrás de él, siempre Ah, Blanca Siempre, siempre Ah Pero te estaba diciendo que por favor no le cuentes a nadie No, no, no Por favor, te lo pido, ¿eh? ¿Yo a quién le voy a contar? ¿Me mata si no? A nadie, no le voy a decir nada No le voy a decir ni una palabra Si a Patito no le molesta, la verdad, ¿eh? La verdad Si a Patito no le molesta, a mí me parece... Bárbaro Me parece, me parece bárbaro que Carmen se case Me parece bárbaro 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 Me parece bárbaro Bárbaro Sí, sí, que ella haga su vida allá lejos Y yo voy a empezar a hacer mi vida ¿Y qué es lo que vas a hacer con tu vida? Dedicarme a mi hija Exclusivamente para mi hija Me parece bien ¿Y a mujeres? No, no, nada, nada Por el momento nada, ¿no? Nada de nada ¿Y quién se lo dijo a Doreña si no fuiste vos? A ver No sé, yo te juro, te juro, te juro que yo no fuiste Lo rejuro Venga, por favor, la única que sabe que soy Andrés Sos vos No, bueno, lamento, Federico Ser la única depositaria de tu gran secreto Pero la verdad, Andresito, es que yo tengo un lío bárbaro No sé bien quién sos Y yo no le dije absolutamente nada Yo quiero que te cases con Carmen Recién me llamó el entrenador y ya tengo fecha para viajar ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Bien! 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 ¡Bien, sí, man! Muy bueno el entrenador, muy bueno Sí, sí, la verdad que es un grosor igual Me muero de los nervios, te digo Es malo Yo ya te veo jugando como Messi Con un contrato millonario Pero... Pará, pará, loco Todavía no me di la prueba No sé qué va a pasar Te va a ir fenómeno, man Che, me imagino que cuando estés allá Nos vas a invitar a veranear en la Costa Azul Olvidate De los pibes del barrio Llegas, haces la estrella y se olvida Ya está Pero qué decir, cabezón, qué decir ¿Cómo voy a olvidar de ustedes? No, loco, no Dale, vas a estar ahí con Messi Con Eto'o, así Todo rodeado de catalanas hermosas en la playa ¿Y te vas a venir a acordar de nosotros? Sí, sí, sí Igual, bueno Para mí es una buena noticia Pero no tan buena a la vez, ¿no? ¿Por? Y porque me tengo que alejar de ustedes, de Patito, de mi familia Yo no me quiero separar de Patito, ¿no? Bueno, es una cosa ¿Por qué no...? ¿Por qué no te la llevas con vos? Claro Lo bueno Sí Torinia, por el amor de Dios Por la amistad que nos une desde hace años Sociedad, Blanquita, sociedad Bueno, está bien Por la sociedad que nos une desde hace años Igual sos mi amiga, ¿no? Por supuesto que soy tu amiga, Blanca Bueno, dejá a Federico en paz Se tiene que casar con Carmen Si no se nos pudre todo, se nos arruinan todos los planes Oíme una cosa, Blanquita Yo voy a luchar por lo que me corresponde Y a ese bombón me lo como yo No te olvides de nuestro objetivo, Dona Nuestro objetivo es la... Petunia, Blanquita Mi objetivo es Andrés Vos sabés que Andrés es Federico, ¿no? Ah, no sé Me hago un lío bárbaro Se me mezcla todo Bueno, yo no me hago ningún lío Así que si Andrés se quiere casar con Carmen Me va a tener que decir a todo que sí ¿A todo? A todo, Blanquita Esas son mis condiciones ¡Ebola! ¿Sabés qué, mami? ¿Sabés qué estaba pensando? ¿Qué, mi amor? ¿Qué estabas pensando? Que yo nunca le agradecía a Blanca Como se debe Por haberme salvado del incendio Sí, puede ser Sí Y pensé que La podíamos invitar a la casa de papá A cenar, ¿no? Y yo le hacía esta torta Que vos me enseñaste a hacer Se la hacía solo a ella ¿Qué te parece? ¿A Blanca? Sí, a Blanca ¿No querés? ¿No querés yo? No, 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 no Sí, sí, sí No, no, no Quiero No, no, no Me molesta, sí Me parece bien Sí, hacésela, sí Ah, bueno Entonces me ayudás a hacerla Si querés Porque hay algunos secretitos Que vos todavía no me dijiste Sí, sí Te ayudo Yo te ayudo, sí Ay, qué bueno Ay, me encanta verte feliz, mamá Vos con Federico Papá con... No sé, capaz con Blanca, ¿no? Capaz con Blanca Sí Fue hermano una buena pareja Me gusta Sí, sí, a mí también Sí, buena, buena pareja Sí, una buena pareja Me encanta que la gente se case, mamá Me encanta ¿En serio? Me encanta Como un caramelo Gracias por venir, eh Decime, ¿qué pasó, Mati? ¿Por qué me insultaste? Eh, te quería hacer una pregunta Porque un amigo me tiró una idea Y está buena la idea Así que... Decime, contame ¿Cuántos pasajes hay para viajar a España? ¿Sabés? ¿Eso era? Sí, ¿por qué no sabés? Sí, sí Ah, me imagino que no habrá uno solo Para mí, no, obvio Me da más Pará, ¿quién sos? Maradona No, no Tranquilo No, Maradona, no Pero nada más quería saber Si tenías idea ¿Cuántos habías? Sí, sí Son tres pasajes ¿Tres? El tuyo Sí El de tu viejo Y uno más Qué buena noticia Que me acabas de dar Genial ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y vos sabés Si yo puedo decir Para quién es ese tercer pasaje? No me vengas Con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte Wow, chicas Yo me vuelvo crazy Cuando pienso en el tonto ese Que vino en la disco Y me dijo de atrás Oye, nena Qué linda que está Ahí me di vuelta Y lo vi de costado Era flaco alto De pelo aplastado Me agarró la mano Se hizo el galán Y me dijo Baby, vamos a bailar No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte Él me imaginaba a una chica fácil Yo me preguntaba ¿Y este man qué hace? Me miró a los ojos Me quiso besarlo Corté de uno Y lo maté a pasear Me pidió disculpas Muy desesperado Y yo le grité Borrate tarado Él me dijo Dame otra oportunidad Solo le faltaba Ponerse a llorar No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón Y a mí no me da Tango No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte Bravo, bravo Muy bien, bravo, bravo A ver, piba ¿Cómo cocinás ahora? Je, 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 je Mirá la hora que es Y no ponés en tonela Ya pasó mucho tiempo, negro Sabés que para mí El padre de Emma Tiene que ver con esto Estoy seguro Dame, dame Hay que llamar a la policía Esto yo sé lo que te digo Esto ya se pasó De castaño oscuro Fito con tipos como ese Si llamás a la policía A la policía es peor Basta, no, no llames De verdad Va a llamar él Va a llamar él ¿Y si no llama? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hermanita ¿La vieron a Antonella Porque quiero hablar con ella Y no me dijo a dónde iba Ni a qué hora volvía? Yo no sé nada ¿No? ¿Antonella, mi sobrina? Ay, vito, Antonella, la nena Ay, mirá cómo ve Que cuando me junto con vos a Milax Se me empezó a preguntar chistes Se me van las cosas ¿Qué cabrías? ¿Qué me olvidé de decirte? Anto, yo me olvidé de avisarte Me dijo que se iba a lo de Pía Que se iba a lo de Pía Y que venía Ah, está en lo de Pía, entonces Sí, pero ya en un ratito Ya está por venir Bueno, bueno, la espero Y cuando viene ya hablo con ella Los dejo, chao Encarta el vestido, estás No, no es un vestido Que esto es un tapado Ay, bueno Hola Por fin llamaste ¿Dónde está Antonella? ¿Estás preocupado, Che? ¿La estás buscando? ¿Y a usted qué le parece? No la busques más La tengo yo, Ana Elena ¿Qué hizo? ¿La secuestró? ¿Usted está loco? Silencio Más respeto hacia los mayores Caramba Dígame ya mismo ¿Dónde está Antonella? Si querés que vuelva sana y salva Vas a tener que hacer un pacto conmigo ¿Qué clase de pacto? ¿Qué me está hablando? Yo suelto a tu nena Pero vos volvés con mi nena ¿Usted cómo me puede pedir eso, eh? Vas a tener que hacerlo Para que esa nena Vuelva sana y salva Y fíjate lo bueno que soy Que te ofrezco algo más En este combo Si vos dejás a Antonella Y volvés con Emma Tu padre Queda en libertad ¿Qué me decís? Que usted no está bien de la cabeza Eso le digo Pensalo No me contestes ahora Mientras tanto Yo me ocupo de tu chiquita ¿Dónde la tiene? Dígamelo No te preocupes Están muy buenas manos Pero eso sí decidiste pronto Porque seguramente No la debe estar pasando nada bien Papá, papá Petrona Y alguien acá en casa Papá Petrona Estoy preparando la cena Hola papi, mirá ¿Qué es esto? Qué sorpresa La torta Hola, mi amor Para que comamos juntas La hice yo con mis propias manos Mamá me enseñó a hacerla ¿Te gusta? Claro Me encanta Toda Me ensucié toda Pero qué lástima que Tu chiquito y todo para cortarla Sí, mi mamá no me pudo ayudar Porque no pudo Tenía unos secretitos tan buenos Para hacer la torta ¿Y por qué no pudo? Porque salió con Federico Y no pudo ¿Sale con Federico? Sí Bueno Qué bien Bueno, me encanta Papá, y no sabés qué linda que estaba Estaba hermosa ¿Sí? Sí Qué bueno Y muy, pero muy contenta ¿Nunca? ¿Nunca la vi tan contenta? Desde que llegamos acá a Buenos Aires Nunca ¿Ah, no? No Bueno, me alegro Vamos a ver Ay, ay, y no sabés Por favor, Leandro No le digas A mi mamá que Que te conté todo esto Si no me mata Sí Gracias, pa Estaba divina ¿Así estaba divina? Divina Bueno Estaba divina, estaba muy contenta Se estaba divirtiendo Ella estaba divirtiendo Divirtiendo ¡No! Ya que ella se divertía Ya que ella se divertía Vamos a divertirnos nosotros Vamos a probar la torta Bueno Por favor, Leandro Por favor, te lo pido No me obligas a hacer esto Yo no puedo hacer esto Vos vas a ser mío Te lo pido por favor Te lo pido por favor Ay, qué lindo te pones Cuando pedís por favor Por favor Ya hablamos de esto Mi amor Tu suerte es te hecha Hablemos de otra cosa ¿Sabés la cantidad de hombres Que quisieron estar en tu lugar? Sí Imagina, seguro Bueno, y en el mío también Al final Como dice la gran tita La suerte de la fea La linda la desea ¿Por qué mejor no? No, no Vamos a mi casa Vamos, invitamos unos amigos Y vamos a ver tele Pero no te preocupes Todo esto lo pago yo No, no, no No es por el dinero No lo hago por el dinero ¿Sabés qué pasa? Esta noche hay Sentencia Bailando por un sueño Ay, te gusta bailar Bailar, bailar, bailar No, lo que me gusta son Las bailarinas Por eso te gusta Carmen, ¿no? No, no, no Carmen es otra cosa Y a ver, decime De las bailarinas de Tineji ¿Cuál te gusta? Lee Solari Me gusta Así que es Lee Solari Qué bueno saberlo Bueno, vamos No, no, vamos Nada A la hora de estar así Es difícil que salga algo lindo ¿Qué vamos a hacer con esto que nos pasa? ¿Qué pasa? Nada No vamos a hacer nada Claro, nada Nos tenemos que olvidar De todo Me tengo que sacar de la cabeza que alguna vez me gustaste Sí, a mí tampoco nunca me gustaste Para mí no existís No existo No quiero pelear más con vos Quiero que seamos Amigos No Perdóname, Guido Pero yo no quiero ser tu amiga ¿No? No Ah Tu amiga no Para nada Yo quiero ser tu novia Queremos comer Queremos comer Bordo Flaco Los dos Esto Lo hice yo con mis propias manos Te dije, Bordo Te dije que la piba sabía cocinar Sí, sí Sí, me lo enseñó todo esto de la cocina Sí, todo lo culinario Sí Me lo enseñó un chico que estaba conmigo en el colegio Que es un chef increíble Sí Ay, mirá Yo pensaba que sabía cantar y bailar ¿Viste? Bueno, pero eso es lo que mejor sé hacer Sí Mi amigo te vio en el programa de Tinelli Ah, ¿en serio? Sí Ajá ¿Quieren que les cuente? ¿Quieren que les cuente cómo me fue en el programa de Tinelli? ¡Y dale! Bueno, en realidad fue todo muy raro Porque en realidad yo soy como la líder de un grupo que se llama Las Divinas Y no hay ningún grupo que buscaba conmigo en el programa de Tinelli ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Este quién es? ¿Quién sos? No te conozco. Yo a vos sí. ¿De dónde me conocés? No importa. Lo importante es que vos me gustás y que me encantaría salir con vos. No va a ser posible. Yo no estoy para salir con nadie. ¿Por qué no? Porque yo ya quiero a alguien. ¿Y ese alguien te quiere? Sí. Pero es un amor imposible. No hay amores imposibles. Hay amantes cobardes. Hay amores imposibles. Para mí no hay nadie imposible. Decime quién sos. ¿Por qué? ¡Gracias! ¿Sí? Hola, Nico. Antonela, por fin, nena. Decime, por favor, ¿dónde estás? Me secuestraron, pero yo me estoy escapando. Necesito que me vengas a buscar, pero por favor, apúrate, porque estoy muy asustada. Pará, 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 no te preocupes, quedate tranquila. ¿Dónde estás? Decime más o menos, más o menos dónde estás, ¿sabes? Sí, sí, me ubico. Te quedas ahí, no te mueves, no te mueves, que voy para allá. Nicolás, ¿qué haces? ¿Despierto está ahora? ¡Ay, Dios mío! Todo el mundo enloquecido en esta casa. Hola, hola, Dorita. Dorita, estoy re preocupada, mi amor, porque no sé dónde te metiste. Te pido que, por favor, me llames, ¿sí? Y me digas dónde estás, porque no me puedo dormir. Estoy despierta. Dorinia, por favor, llamame. Un beso. Tengo dos noticias para darte. Una buena y una mala. Por cuál quieres que empiece. Y por la mala. ¿Y la mala? Lo mejor prefiero dejármelo para el final. Como si fuera un postre. Bueno, la mala es que ya tengo fecha para viajar a España. Ay, por la mala que Nico se apure. Porque si no, esos dos tipos se iban a levantar y se me va a complicar. ¿Y la buena? ¿Y la buena? La buena es que... Tengo un pasaje para vos. ¿Te venís conmigo a Barcelona? ¿Te venís conmigo a Barcelona? No, 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 no. No fui milita, Nico. Estaba muy asustada. Vamos. ¿Qué pasa, Nicolás? Estoy contento de volver a verme. No me vas a decir nada. Sí. Lo nuestro se terminó. ¿Voy yo, Petrona? ¡Voy yo! ¿Qué están haciendo? Ay, ¿el doctor Díaz Rivarola? Sí. Ay, perdóname, soy nueva en el barrio. Me llamó Victoria. Me dijeron que sos pediatra. Por favor, necesito que vengas a ver urgente a mi hijo. Ayúdame, por favor. ¿Qué me dijiste? Que lo nuestro se terminó. Nos tenemos que separar, ¿sí? Pero vos me estás haciendo un chiste, ¿por qué? No, no es ningún chiste. Es la verdad. Nicolás, me secuestran. Sos la primera persona que llamo para que me venga a rescatar y me venís a decir esto. Y me vas a dejar, ¿por qué? No entiendo, ¿por qué? ¿Qué te hice? ¿Qué hice, mamá? Nada, no me hiciste nada vos. ¿Y entonces? Perdóname, Anto, pero las cosas son así. Sí, lo voy a ver. Ay, gracias. Pasá mientras, agarro mis cosas. Bueno, permiso. Disculpame, ¿viste? Que haya caído así, de la nada. Es que estoy desesperada. No sé qué hacer. Como soy nueva y entonces, bueno, mi hijo justo... ¿Te mudaste dónde? Me mudé a la casa que era de los López. Y justo ahora mi hijo se enferma. Sí. ¿Cuáles son los síntomas? Le duele muchísimo la cabeza, tiene 40 grados de fiebre, no se la puedo bajar. No sé qué puede tener. Bueno, ahora vamos a ver qué tiene. Tranquilo. ¿Irme con vos? Sí, sí, irnos juntos a Barcelona. ¿Qué me decís? Me encanta, me encanta. Yo con vos me iría hasta el fin del mundo, pero... Pero no, 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 ningún pero, no. Sí, hay peros. ¿Mi mamá? ¿Vos decís que no te va a dejar ir conmigo? Obvio, yo la reconozco. Bueno, hagamos algo. Hablamos con ella y si nos dice que no, hablamos con tu hijo para que la convenza. No, la verdad que no sé. No sé, Matías. Bueno, pero hay que hacer lo que sea para que vos te vengas conmigo. Mirá, yo sería el pibe más feliz del mundo porque... Tengo las dos cosas que más quiero, que son jugar al fútbol y estar con vos, que sos lo más. No, vos sos lo más. Bueno, pero no nos hagamos ilusiones porque yo la veo re difícil. Bueno, pero con intentar nosotros no perdemos nada. El no ya lo tenemos, ¿o no? Sí, tenés razón. Mirá, la verdad que a tu mamá la veo difícil, pero... A tu papá le tengo fe, mucha fe. 39, 9. A ver, mi amor. ¿Me está bien? Mi vida, sé lo que te dice el médico. ¿Podés mover la cabecita? A ver, ¿podés? No puedo. ¿Qué, te duele? ¿Te duele, mi amor? ¿Te duele mucho? Bueno, no hay problema, ¿eh? Mira, vamos a tener que internarlo. Sí. Victoria, sí. Victoria, vamos a tener que internarlo. No, pero ¿por qué? ¿Qué pensás que puede tener? No lo sé todavía, pero hacemos los estudios y vemos. Bueno, gracias. No, por favor, vamos a ayudarlo. Bien, yo te llevo, ¿eh? Ah, sí, despacito, despacito, despacito. Hola, no te entiendo. Te juro que me esfuerzo, pero no te entiendo. Con todo lo que sé para estar con vos. Yo pensé que me querías de verdad y que no estaba junto conmigo. Yo me enamoré en serio. Hizo un montón de cosas para que estemos juntos, para que ahora vengas vos a decirme esto. ¿Sabes qué idea de cómo me siento, cómo me estás lastimando? Basta, Antonela, por favor. Vos me decías, basta a mí. Vos me estás dejando y no me estás dando ni una explicación. Dame una explicación, por lo menos, para entender por qué me estás dejando, Nicolás. Créeme, créeme. La única explicación que te puedo dar es que no podemos seguir juntos. ¿Por qué? Porque, Nicolás, ¿qué pasa? Vas a tener que dejar a Antonela y volver con mi hija. Yo sé que ahora estás en este momento con esa niña llamada Antonela, ¿eh? Bueno, bueno. Este es el momento de decirle chau, chau. Pero sin decirle por qué. Porque si abres la boca, ella va a estar más complicada que vos. ¿Por qué, Nicolás? ¿Por qué? Vamos. Sí, me parece, Carmen. Está diferente. Está indiferente. Tengo toda la sensación de que Esteban me engaña. Pero si Esteban es un sol. Ay, sí, es un sol, mi cachochocho. Pero convengamos que puede ser un sol engañador. Sí, puede ser. Pero no, no sé, no me lo hago, Esteban. No me lo veo así como... Más dos puntas. No, 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 no. No me da perder el perfil. No sé, pero igual si te engaña, bueno, será el final de la relación. Y sí, el final. Si llego a comprobar que está con otra, no lo voy a poder perdonar, Carmen. No, Aye, porque si vos lo perdonás, es como darle permiso para que te ande metiendo los cuernos todo el día. Eso es así. Eso pasa siempre. Hola, Fede. ¿Cómo andás? Hola, Fede. ¿De qué hablaban? De los cuernos. Sí. Y te digo más. Mi tía Clarita le perdonó los cuernos al marido, después iba por el pueblo, todo el mundo se le reía en la cara y ya vino a cómo le decían, cómo le decían, cómo le decían, cómo le decían. ¿Cornuda? ¿Cornuda, cornuda, cornuda, cornuda? Ahí va la cornuda. ¡Clarita la cornuda! ¿Clarita la cornuda? Clarita la cornuda. ¿Tu tía? Sí, lo llevaba bien, lo llevaba bien, pero Aye, es así, si alguien te engaña es separarse y otra cosa mariposa. Sácate, se corta. Sí. De raíz. Sí. Aunque, sácate. Aunque pensándolo bien, a lo mejor yo lo perdonaría primero y después, ¿sabés cómo me vengaría? Es buena esa idea. Sí, a mí me gusta también esa idea. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Vos qué pensás de la infidelidad? Digo, ya que se armó el debate. Por favor, David, por favor, te lo pido, no me obligas a hacer esto, yo no puedo hacer esto. Vos vas a ser mío. Te lo pido por favor, te estoy pidiendo, por favor. Ay, qué bonita te pones cuando me pedís por favor, por favor. Ya hablamos de esto, mi amor. Tu suerte está hecha, hablemos de otra cosa. ¿Sabés la cantidad de hombres que quisieran estar en tu lugar? Sí, me imaginas, seguro, seguro. ¿Y? ¿Nos vas a decir qué pensás o no nos vas a decir? ¿Por qué, qué, por qué? O sea, ¿por qué me preguntan a mí qué tengo que ver yo en todo esto? ¿Por qué me preguntan a mí? No, 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 Fede, es solo para saber qué opinás, la opinión de un hombre, ¿nos interesa? Sí, es distinta. Yo creo que no hay que ser tan drástico en la vida, creo que cada caso en particular hay que ver qué es lo que pasa. Cada caso en particular, ni que ocho cuartos. Yo me llego a enterar que vos me engañás, mía, que no me entere, mejor que no me entere. Pues si yo me llego a enterar, es... ¡Sácate! Sácate. Ustedes son inútiles. ¿Cómo que no saben qué pasó? No, 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 no. No saben. De repente no estaba más, jefe. ¿Cómo que no estaba más? Para mí que no soy suave. Sí, sí, sí. ¿Qué pudo hacer? A ver... No sé, pero no fue culpa nuestra, jefe. ¿No fue? No, no. Claro, no. ¿Cómo pudo haber sido culpa de ustedes, bebé, que son tan buenos, tan inteligentes, tan brillantes? ¡Me están tomando el pelo! Sí, sí, sí. No, no, ¿cómo que sí? ¿Cómo que me están diciendo? ¡Lotas inútiles! No pueden manejar una nena de 15 años. ¿Qué clase de secuestrarios son ustedes? Díganme. No pueden hablar. Porque son dos inútiles. Eso es lo que son, dos inútiles. No les pienso pagar un solo peso por este secuestro. No los quiero ver nunca más en mi vida. Están despedidos. Inútiles. ¿Por qué vinimos acá? ¿De dónde querías ir, Anto? ¡A la policía, Nicolás! No, para. ¿Para qué vamos a ir? Ya está. ¿Cómo para qué? Para hacer una denuncia. ¿No te das cuenta? Dos hombres me secuestraron. Me tuvieron en un auto. ¿No sabes el susto que pasé? Fue horrible. Yo quiero hacer una denuncia para que los metan presos. Esto no puede ser. No quiero que esto que me pasó vuelva a pasarme otra vez. No, no. No hagas la denuncia. ¿Por qué? Porque si nosotros terminamos, esto no te va a volver a pasar. ¿Qué? A mí me parece que estás un poco mejor. Sí, un poquitito. Sí, estoy un poco mejor. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo bueno? No, ya sé. No me digas que Matías no se va. No, sí. Tami se va igual. Pero tengo novedades. ¿Novedades? ¿A ver qué tipo de novedades? No, chicas. No les voy a decir nada porque hasta que no se concrete, no. Apa, qué misteriosa que estás, ¿eh? Ok, ok, te respetamos. Bueno, acá no es Pato la única que tiene novedades. ¿Ah, no? No, no. ¿Y qué pasa? ¿Tampoco nos vas a contar que también estás misteriosa hoy? No, ese no es mi papel. Ajá. Eso les cuento. Anoche empecé a chatear con un chico. Pará, pará. ¿Cómo es eso? ¿Qué chico? Un chico sucedió, nos pusimos a hablar. Una cosa llegó a la otra y charlamos y un tema y otro tema y estuvimos mil horas hablando. ¿No sabés quién es? No, todavía no. No importa. Es como un amigo invisible. Amigo invisible, mira vos. Y se te nota bastante entusiasmada, ¿no? Sí, estoy entusiasmada. Porque con todo lo que estoy haciendo y para tratar de olvidarme a Guido, yo creo que este chico me ayudó. Y bueno, fue lo primero que se me ocurrió. A ver, no lo puedo creer, sos un capo, un capo. Bueno, bueno, tampoco para tanto, tampoco para tanto. No, sí, sí, es súper copado que podés chatear con Josefina y yo no sepa que seas vos. Y sí, por lo menos es una forma de estar cerca de ella. Te juro, nunca pensé que me iba a enamorar así. No me la puedo sacar de la cabeza. Qué bueno. Qué bueno y ojalá algún día puedan volver a estarnos juntos. Sí, ojalá. Eso si no le digas a nadie que soy yo, ¿eh? A nadie. A nadie, a nadie. Soy una tumba, ni una palabra. Pero escúchame, ¿cómo vas a hacer para manejar el tema de Josefina? Y no sé, adelante ella tendré que disimular un poquito. Sos un ídolo. ¡Sos un ídolo! Prepará todo para la punción lumbar. Sí, doctor, consejera. ¿Para una punción lumbar? ¿Pero qué pensás que puede tener? Hay que descartar que sea una meningitis. Vení, vení un segundito. Sí. Vos me dijiste que te querías casar conmigo, ¿no es cierto? Ok, ¿casarnos cuándo? ¿Dónde? ¿Casarnos dónde? ¿En qué momento? No sé, no sé. Digamos, vos de verdad te querés casar? Sí, de verdad. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Ok, perfecto. Pongamos fecha ya. Ah, ¿ahora? Claro, ahora. Ahora, ahora. Elegamos un día. Ah, un día. Bueno. Y podría ser un día en el verano, ¿no? De un día al verano. No, 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 no. Es verano, no, tacha. No, verano no, porque hace mucho calor, ¿viste? Es como muy acalorado. Todo es como incómodo. Todos los vestidos, ¿viste? La seda que hace obrirla enseguida, ¿no? No, mejor otoño. Esperemos al otoño. No, no, no. Otoño, borrá. Borrá. Otoño no, porque en otoño, ¿viste? Que los árboles largan cosas. En el ambiente ahí, sustancias raras se te pegan al pelo. Pero si es todo feo, es como indecoroso, ¿viste? Para un casamiento mejor no. Mejor esperar. Esperemos al invierno que viene. Así no nos morimos de calor a la fiesta, ¿no? No, Carmen, ¿sabes qué? Yo no quiero esperar. No quiero esperar. Yo me quiero casar con vos lo antes posible. Hola. ¿Qué le das? Hola, mami. Hola. ¿Cómo les va? ¿Podemos hablar con vos? Sí, cómo no. Bueno, yo me voy, ¿eh? Sí, después nos vemos. Acordate de pensar un día. Sí. Yo me encargo de organizar el resto. Sí. Chao. 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 Siéntense, siéntense acá. Sí. ¿Qué caras? ¿Pasó algo? Pasó. El padre de Emma resultó ser el tipo al que mi viejo estafó. Este Taylor lo metió a preso en España. Y cuando se enteró quién era yo y que encima había rechazado a su hija, fue que me amenazó. Ay, es increíble. Sí, pero es la verdad. Y pensar que yo creía que vos me estabas engañando. No, no, nunca haría eso. Lo que pasa es que este tipo a mí me presionó cuando vio que seguíamos juntos, ¿entendés? Y ahí fue que después te secuestró. Ay, es una basura. Sí, y no tiene límites. No tiene límites. Anto, yo me quería morir pensando que te podía pasar algo ahí por mi culpa, ¿entendés? Me sentía muy mal. Nico, ¿vos me querés? Con todo mi corazón. Por eso pensamos que podía ser una buena idea. Claro, sería por unos días nada más igual. España no queda tan lejos. Y aparte teléfono, celular, camarita web, hay internet, hay de todo. Y el papá de Matías me va a cuidar, rey. Sí, es un tipo súper responsable, mi viejo. Mamá, por favor, decime que sí. Yo daría la prueba mucho más feliz. Por favor, decime que sí, mamá. ¿Qué pasó? Mamá, ¿qué te pasa? Mamá, ¿qué te pasa? No, que muy bueno, muy bueno. Porque al principio entré, te juro que hasta un cierto momento estaba totalmente creída. Me estaba quedando en la cabeza así, no podía entender. Pero después te di la cara, cuando dijiste decirme que sí, ahí me di cuenta que era un chiste. Muy bien. ¿Sabés que no es un chiste, mamá? No es un chiste. No, estamos hablando en serio, Carmen. Matías me invitó en serio a España. Para nosotros es muy importante. Por favor, mamá, decime que sí. Por favor. No. No, de ninguna manera, no. No. ¿Y? Leandro, ¿cómo está, Benja? Estable, estable. Ya le hicimos la conciencia. Pero vos me dijiste que podía ser una meningitis. Podría tratarse... No, no. No puede ser. Yo sé lo que es una meningitis. Es una enfermedad muy grave. Es peligrosa. Es complicada. Es una enfermedad complicada. Por favor, tenemos que tranquilizarnos. No tenemos que adelantarnos. Vos tenés que estar bien lo más entera posible para acompañar a tu hijo en este momento. ¿Por qué no llamás a tu marido? No. No, no puedo contar con el papá de mi hijo. Estamos separados. Ya está. No podemos hacer nada más. Yo estaba tan ilusionado. Yo también. Pero viste cómo reacciona mi mamá. No, ya sé. No había forma de convencerla, ¿no? Yo, en realidad, sabía que no me iba a dejar. Matías, no sabés cuánto te veo extrañar. ¿Y yo? ¿Sabés de lo que es para mí? Pensándolo bien, creo que no es mi mamá sola la que decide. ¿Qué se te ocurrió ahora? Que mi papá también tiene derecho. ¿Y él si me deja ir de viaje con vos? ¿La puede convencer a mi mamá? Claro, yo te había dicho eso. Le ando recopado. Vamos a avisarle. No, no, no. Ahora no, no. Ya sé con quién tengo que hablar para que me ayude con él. Yo.